no se yo ni se a mi me dice que me consume 16 gigas osea WTF sii eso mismo dije yo WTF el Minecraft chupándose la ramp si literal man ehh mamacuepo calmate coño que no te toque si estoy practicando la punteria que se tarda tanto solamente para parecerme el ser man que tengo 24 niveles mamacuevo corra al agua humm esto es raro delete reconexion humm no ese de aqui se me limpie esa vaquita este tiene trigo a mano ni modo para tu 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 pero que entonces huapu sexo 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 que raro no 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 y ehh procesos Eh, webi guapo, ¿dónde estás? Eh... En mi plantación ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó con mis plantas? ¡Ey! ¡Mis plantas! Este, espérame ¡La madre! ¡Mis plantas! ¿Dónde están? Este, te pe... El admin Entonces, eh, webi guapo Vení, vení, mira Entonces, este, por aquí está tu casita Eh, es un joit Voy, ah, ay, ay Casita humilde, pe Ajá ¿Dónde están? Está chiquita, pero humilde ¡Órale! ¡Wa! ¡Wa! ¡Segundo! ¡Wa! ¡Ja, ja! No, los hornos me... Me encantaron los hornos ¡Ey! ¡Los hornos parecen algo... Te gustaron, ¿no? Inexplicablemente... Inexplicablemente rara Te encantaron los hornos, ¿verdad? Parece algo... Tiene una forma extraña, pero está bien Voy a decir, voy a hacer como que... Soy yo o alguien tiene una espada de fuego aquí ¡Oh, épico! ¿Qué tiene esa espada? Eh, tiene... Feel, rompibilidad, empuje, reparación Este, aspecto digno, saqueo, velocidad de alma y barrido ¡Jue puta! Mejor dicho, o sea, tiene... Tiene el poder del inframundo en las manos Sí, vení ¡Au! ¡Ay, jue puta! ¡No jodas! Esta es la espada ¡Ah, juegón! Me quito 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio Este, no tienes armadura, ¿a qué esperabas? Aje espongo aquí También Aje espongo aquí Eh, sí, ya Listo, suelta Ahora, este, vamos a lo que nos importa Voy a hacer una armadura de hierro Y nos vamos para el inframundo a matar O... Este, sí, pero... O... Sí, pero primero vamos a ver la mina, ¿o qué? Primero te quiero mostrar, este, la mina que nos cargamos ahí Ya, pero espérate, primero me... Pues obviamente me... Me acomodo, pues porque no tengo nada O sea, tengo que ir por mi armadura y mis cosas Aquí no hay cofres Ah, sí, aquí hay Hay dos, pero están vacíos ¡Eh, pimo! Ah, no, sí, sí Si quieres, también te mudamos la casa, mamalhuevo Este, buscad lo que vayas a buscar Para mostrarles la vaina Sí, voy Voy a ver si... No, mames, es que... Aperdí todo A ver Ta, 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 ra, ra Ey, sí, falta música Ahorita pongo una... Bueno, voy a... Eh... ¿Qué se va a hacerme? Estoy aguantando mucha maldad Ah, te salvaste, güey, vamos Ya, creo que ahí Voy a sacarme unos panes Unos varios panes Unos varios panes Para... Eso Eso Yo digo que... No, pues de un... Cuatro espagasos Cuatro espagasos Cuatro espagasos Eso está muy roto, güeyon Esperate, esperate, esperate que me falta madera Para poder hacer el escudo Porque ustedes andan cheta Ah, no Será que... No, me voy a ir sin escudo O me voy a hacer el... El, 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 el... Tengo las... No ¿Me alcanza, me alcanza Pumpeto? Sí Pero, pero... Yo tengo... Yo lo voy a hacer No, 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 no Dejada, esperate ¡Oy! ¿Quién es? No sos vos Pese que era el, el, el... Pese que era un esqueleto Pero no escucho, no escucho esqueleto Chafan, ¿dónde está? Aquí, por donde la casa, pi Por donde está Me faltan los pins Me faltan los pins Aquí está Le faltan los pins, Joldan Ya tú sabes, papi Los pins, los pins Oye, tengo una flecha en la cara A la vez ¡Ah, mamacuevo! ¿Saben qué? Si me quisiera encantar ahoritica Ahoritica el peto que tengo puesto La verdad No, 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 si, si, si No, que quiero estar seguro De que tengo todo Porque, pues Vení Por aquí Yo lo sigo ¿A quién sigo? A mí, vení ¡Ay, gonorreo! ¡Namacuevo! ¡Marico! Vengan, vengan, vengan Con el pan se me da mucha... Me da hambre rápido, oye Yo escuché que se te ha atragantado así Mira, este... Por aquí ¿Ah, deja ahí? Esta la bajada ¿Qué? Tremenda bajada, amigo No, pues se bajan con coñazo Vayan bajando Que yo estoy... A ver, atrás Listo ¡Guau! Pues puta madre ¿Cuánto bajaron o qué? Un chingo ¿Soy yo? ¿Soy yo el único que le están dando el largo? Ah, no Ok ¡Ay, hue puta! ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Estuvo cerca Hay un tremendo hueco gigantesco ahí, amigo Hay un hueco que tiene escalera Baja por las escaleras Ahí tiene escalera O si quieres te puedes tirar de abajo Que abajo hay agua Porque ya medio hueva Seguro bajando normalmente Cuando bajes Esperanos abajo Esperanos abajo Esperanos abajo Ya Ok, yo estoy llegando Aquí estoy Yo estoy llegando ¡Ay! ¡Ay, gonorrea! No me lo creo ¡Ay, gonorrea! ¡Pues mala suerte! ¡Man! A ver dos bloques de agua Y que le caigan ¡No! Y abajo de orillas Juan, hazme TP Juan, hazme TP ¿Cómo coño te mataste, pendejo? Yo no... Yo no sé, man Toque la joda de esquinita Toque la esquinita No supe ni cómo No, ¿qué es? Escucha Baja, baja Escucha, hay que tener mala suerte, loco De 24 niveles a pasar tenés 7 ¿Qué pasa? Épico Yo nomás tengo uno Ando chill Aquí Está una cosa que estaba haciendo ¿Y mi espada? Dale la espada No hay nada Dale la espada ¿Esta espada? Sí Ok, toma Mario, te estoy viendo Dale No, yo se la di Vení, mira Aquí Sigue largo Aquí, este Es una mina que estaba haciendo Este Gabriel Pero se la di yo De picar No debí haber traído Ese pico de oro Sí, no sé No sé Es que tú eres el realito Que trae un puto pico de oro No sé De bola Vení Ahora por aquí Como yo tengo los shaders puestos Y tenía la antorcha en mano Este Yo también Igual No necesito mucha iluminación Pero bueno ¿Perdón? Este, ¿seguirá algo para allá? Yo, ya seguí Ah Seguí vos primero Yo te sigo Dale Vale Camina Pero caminen ¿Qué? Caminen ¿Qué creen? ¿Que soy el primero En un weremic o qué? Te odio esta mierda Puta madre ¿Cuántos TNT había ahí? ¿Cuántos TNT había ahí, amigo? Mucho Lo suficiente Lo suficiente Lo suficiente Lo suficiente Pa' morirme Lo suficiente Lo suficiente Ok Y no juegan activando el mecanismo No fue lo que esperaba Pero Cayó Técnicamente Pregunta ¿El loot de Wabibaba se fue a la puta? Sí A la mierda Marico, se me creó en Minecraft Épico 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 Entonces, ¿qué te pareció la bromita? Eh, estuvo decente No te voy a mentir Este, te la quería hacer en la casa Pero, este No, no me cuadraba muy bien La mierda esa De con el Los ¿Con qué? El mecanismo No cuadraba mucho Entonces, pues, ni modo Toco Sería raro Bueno Pero, hey Las rifas no faltaron Normal A ver ¿Qué me encuentro por aquí? Ah, puta madre Escucha Tuvíamos que haber puesto escaleras En esta mierda Ya puse No No, escaleras para subir estos jodidos bloques Coño Ah Ah Ha caído desde muy Me hizo TP en el aire el hijo de puta Bueno Bueno, ya conseguimos lo que queríamos Este Espérenme Ahora Este, yo me voy a mi casita Y Esteban Esteban, tú te vienes conmigo Vale Y todos volviendo a sus rutinas Bueno, viendo que logramos lo que queríamos Entre comillas Nos vemos al Fortnite Escucha, ¿lo grabaste? Sí A mí no me dejó Dijo que no era compatible Porque No, 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 no ¡Gracias por ver!